Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se oye bien o no? No sé si... No sé si me oyes, si me oye alguien, no sé si puedo ver el chat, o es que nadie está hablando nada, a ver... A ver cómo funciona esto, vale, 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 sí, 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 vale, hola, 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 ¿se me oye bien? ¿Se me oye muy fuerte o qué tal? Hola, hola, Juan Diego, hola, Ríos Montañez, hola, Carlos, hola, Alcuenca, hola... ¿Cuánta gente? No me esperaba tantísima gente, somos 13, yo me esperaba como mucho 10 personas. Hola, saludos a Perú, hola, Rafaela, hola, Máximo, esto creo que va muy rápido, hola, Sofí, 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 ¿qué tal? Hola, Bajo Tierra, vaya cracks, vaya cracks, Bajo Tierra, hola, hola, Juanjo, cuantísima gente, estoy... Tres personas, increíble, hola, hola, muy buenas, hola, Nico, Tego, hola, 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 estoy un poco nervioso, no sé si se nota mucho, pero... Hola, Juanjo, hola, Pogaríncito, hola, Rafaela, pues, ¿cómo te animaste? Pues, a ver, básicamente me he ido a un sitio, a una habitación en la que tengo mejor internet. Este directo es de prueba, ¿vale? Simplemente quiero ver cómo, no sé, cómo se hace esto, cómo se desarrolla, si se ve, si se oye bien y tal, es ahora mismo lo principal. Hola, Mario, hola, Leska, hola, Alexander, efectivamente, primer directo, hola, Alfredo, hola, Leticia, Leticia Ruiz García, una, una típica del canal, una súper, súper fiel y frecuente. Hola, Vila, ¿qué tal? La imagen se ve bien, llevo una gorra, no es que tenga la cabeza tan ahogada. Hola, 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 Lucía, un saludo de Argentina. Hola, 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 Leska, hola, Juanjo. Genial, ¿y se ve bien? ¿Se ve bien o no? Somos 53, o sea, estoy flipando. Sinceramente estoy flipando porque no me esperaba como mucho 10 personas a lo largo de todo el directo, ¿no? Digamos. Vale, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hola, bienvenidos a todos, hola, hola por venir. O sea, hola por venir, no, gracias por venir. A ver, bueno. Bueno, ¿qué tal? Yo ya os digo que no tengo nada pensado, ¿vale? Vamos a... Hola, Kira. Estoy totalmente improvisado, básicamente, para ver si funcionan los directos y todo eso. Así que, bueno, estaremos aquí un ratillo y a ver qué tal, a ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Hola, Francisco. Hola, 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 hola. Hola, pues, bueno, decir... Hola, pues yo estoy muy bien. Estoy muy bien, Franco Sotomayor. Hola, estoy muy bien, la verdad. Hola, yo te digo, un poquito nervioso. Ahora iré sacando así algunos triggers, iremos jugando algunas cosillas. Estoy un poco con soft-spoken, me estoy dando cuenta ahora. Pero bueno, va a ir todo bien, seguro, ¿vale? Porque si vosotros me acompañáis va a ir todo bien. Hola, Santiago. Os digo que está... Hola, Josué. Está, ¿cómo se dice? Moderando. Honeymoon ASMR, que es una crack. Pero... Cuidado porque esta mujer, a la mínima, os echa. Así que, yo se lo digo que... No, en todo momento no he visto ningún mensaje fuera de lugar. Pero tened cuidado, ¿vale? Hola, Alfredo. Pues, mira, yo nací en Sevilla, pero me he ido mudando de sitio. Así que, bueno, por un sitio, por otro y tal. Pero creo que todavía consigo un poco el acento del sur de España y todo eso. Sí, sí, tened cuidado. Vale, pues, a ver, me he traído... Me he traído algunas cosillas que no sé dónde he puesto. Ahora no veo nada. Ahora estoy con la cabeza, con la vista totalmente cegada. Hola, Jonathan. Me he traído un peine que sé que os encanta este trigger. Que sé que os encanta, que os encanta, que os encanta. Así un poco más lentito. Hola, hola, Carlos. Hola, Tincho. Fue tu primer directo. Hoy no trabajamos por el tema del clima. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me imagino que en Argentina, ¿no? ¿Pasa algo con el clima? ¿Pasa algo con el clima en Argentina? ¿Hay algo que esté ocurriendo ahora? Contadme, contadme qué me interesa. Me alegro, me alegro de que os guste esto. ¿Os gusta cuando es un poquito más rápido? ¿O os gusta cuando es un poquito más lento? Me refiero al trigger, ¿eh? Que os conozco, mal pensados. Muchas gracias, Dana. Hola, Dana. Muchas gracias. Me alegro mucho de que me digas esas cosas. Por supuesto. 15.000 nos faltan para los 100.000. Sí, sí, pero no te creas que está cerca, ¿eh? Parece que está cerca, pero hay todavía que... Hay todavía que hacer mucho. Vale, genial. Entonces, así de lentito. Esto es demasiado lento. Hola, Johan Muñoz. Soy de la Patagonia. Ahora es cuando se pasa de otoño a invierno. Cambia el clima rápido. Entonces pasa de llovizna a caer agua-nieve. Ah, entonces... Siempre, todos los años, sobre esta fecha, se para. Se para de hacer cosas. Uy, esto va muy rápido. Saludos desde Chile. Vale, Leticia. Perfecto. Pues voy así. A Leticia le hago caso porque es una veterana del canal. A ver si me pierdo alguna cosa. ¿Cómo puedo ver? Bajo Tierra dice... Me gusta mucho el surfspoken, además del susurro. Súper relajante también. Me alegra muchísimo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Pues muy, muy bien. Muy bien, la verdad. Estoy muy bien. Uy, creo que aquí no se ve muy bien. Estoy muy bien y sobre todo estoy experimentando con esto. Hola, Brian. Bienvenido. Ay, aquí he dicho... Es que no sé si lo puedo. ¿Esto? Uy. ¿Cómo hago para...? Hola, Carlos Ha. Sí, sí. Nací en España. ¿Alguien ha dicho algo de Chile? ¿Puedo darle aquí? Ah, mira, mira, mira. Puedo ver, puedo ver. Puedo ver, puedo ver. ¿Alguien ha dicho algo de Chile? Ah, saludos desde Chile. Hola, Coristep. Saludos, Chile. Saludos desde Uruguay, de Afer. Hola, Elbati22. Ejemplo para muchos por el tema de los anuncios de los vídeos de ASMR. Ahora soy grande hermano. Oh, muchísimas gracias. Yo la verdad es que, bueno, ya sabéis, yo me siento como muy comprometido con el ASMR en ese aspecto. Y a mí personalmente es que me cuesta mucho dormir. Me cuesta la vida. Entonces yo siempre me he dado mucha rabia cuando un vídeo de ASMR tiene anuncios. Y entonces no voy a hacer yo lo mismo. Si lo puedo evitar. Lo que pasa es que YouTube de vez en cuando las cuela y las mete por toda la cara. Ahí. Tincho que he dicho algo y ahora no lo veo. Creo que aquí se ve mejor el peine, ¿verdad? Aquí el trigger se ve mejor. Creo que se ve mejor. Así, lento, lento, lento. Lento, lento. No se puede hacer más lento. ¿Quién decía eso? A ver si lo sabéis. Mira, 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 mira. Es súper relajante. Me voy a quedar dormido yo. Es como si estuviera un poco en una cárcel. Bueno, a ver. Contadme. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué hora es en vuestros países? Contadme, contadme un poco. Creo que el chat me desaparece. ¿Puede ser? Estoy un poco perdido. A ver. A ver, a ver. Si yo lo doy aquí. ¿Chat destacado o no? Chat directo. Vale, vale. Ah, vale, vale. Es que me estaba ocultando mensajes. Disculpad. Voy un poco para arriba y me pongo aquí a leer. Disculpad, disculpad. Vale. Tincho me dice... Mayormente en mi zona sí. Los seguros laborales, dependiendo de lo que te dediques, varían. Trabajo de soldador. Wow. Soldador. Uy, no. Es que, perdona, porque estoy aquí un poco desorientado con... Es absurdo, ¿no? Me peiné en la mano con el otro. Estoy aquí intentando... Como tengo las manos muy grandes, sin querer le doy a los botones y sin querer o he hecho alguno. Y no, no quiero eso. Trabajo de soldador. Claro, me imagino que trabajas al aire libre y todo eso, ¿no? Debe ser complicado. Con esos temporales. Eres el mejor. Acorda, muchas gracias, Johan. Muchísimas gracias. Fernando López dice... Justo estaba viendo un vídeo tuyo mientras estudio. Jeje. Pues jeje, tú. Nada, pues ya sabes que ver un vídeo mío mientras estudias lo recomiendo a los médicos. Fíjate lo que te digo. Muchas gracias, Johan. Brian dice... Duffer, no sé si has hecho... Pero, ¿por qué empezaste en la ASMR? Pues... Es una pregunta... Es la típica pregunta en la que cada vez que me pregunten responder algo distinto. Pero... Supongo que... Que pensé que se me podía dar bien. Uy. ¿Qué pasa? Vale, ahora. Sorpresa. Pensé que se me podía dar bien y tal. Y la ASMR es algo que me gusta mucho y que he consumido durante mucho tiempo. Incluso antes de que existiera la ASMR en YouTube como tal. No sé. Me lancé un día... No sé si... Fue alrededor de la pandemia. Creo, más o menos. Un poquito antes. Sofí dice... La gente en general en directo ralentiza un poco el chat en directo. Digo, pero no te voy a la cola. Pues sí, Sofí. Yo es que, ya te digo... Estoy súper perdido. O sea... No sé ni dónde estoy sentado ahora mismo. ¿Sobre la tarta o sobre... Quién sabe, ¿no? Angélica Cubo. Saludos desde Guatemala. Saludos, Angélica. A ti y a Guatemala. Alex dice... Dafer, ¿qué haces para estar así de mamado? Muchas gracias, Alex. Yo creo que no estoy tan mamado. Bueno, depende, ¿no? Depende con quién me compares y tal. Pero, tío... Es, en realidad, más sencillo de lo que parece. Lo digo en serio. A no ser que tengas algún problema físico o lo que sea. Comiendo más o menos sano. Durmiendo más o menos bien y haciendo deporte por lo menos tres veces en semana. Sobre todo si el deporte es levantar peso. Eso es importante. No solo para estar mamado, como tú dices. Si no es general para la salud. Hola, Alexander. Alexander Villanueva. Perzi dice... Hola, Dafer. Te quiero mucho. Vieres por eso. Bueno, pues... Muchísimas gracias a ti. Y un saludo a Chile. Rul dice... Parece que lo estoy haciendo así, ¿no? Como tocando en la cara y tal. Pero, en verdad, estoy pasando el chat. Es puramente casual. Rulo 444. Me flipan vuestros nombres, ¿eh? Hola, Dafer. No, no, por los 800 mil... Uy, por los 800 mil, te imaginas. Por los 85 mil suscriptores. Y gracias a todos los asemercados. Nada. Gracias a vosotros por verlo. Porque, evidentemente, si vosotros no lo veis, yo poco tengo que hacer. Luis Felipe dice... Dafer tiene plana de envolver en los vídeos de reflexión. Mira, ese tema... Ese tema me... A ver, como lo digo... Me plantea mucho cómo hacerlo. Porque, bueno, yo todo esto tengo un peine aquí, ¿vale? Voy a hacer cosas con el peine. Mientras con el peine... Pe-i-ne. ¿Vale? Yo os conozco. Mira, los temas, los vídeos de reflexión, a mí personalmente, me encantan. Son de mis favoritos porque es que a mí me encanta la introspección. Me encanta hablar de cosas que... Que no sean útiles. Útiles, vamos a decirlo así. Que sean un poco metafísicas o lo que tú quieras. Y me encanta. Lo que pasa es que tienen muy, muy poco éxito. Muy poco éxito. Entonces, no sabía si dejarlo para hacerlo más bien en los directos. Si reservarlo para los vídeos de miembros. Estoy un poco dubitativo ahí, la verdad. Porque no tengo muy claro que he salido a darle porque me encanta hacerlo. Sé que hay un sector de mi canal que está sobre todo por los vídeos de reflexión. La reflexión es ponerme yo a hablar de cualquier tema sin que nadie me diga nada porque es un vídeo. Así que sí, estoy bien, estoy pensando en volver. No sé si quizá aquí en los directos. Hola, Lu. Muchas gracias, Joan. Casa a las 5 p.m. Lichi. No sé qué quiere decir con eso. Te agradecería que me lo hicieras entender. Antianimalista. Ojo. Tus vídeos son impresionantes. Saludos desde San Sebastián. Un saludo, un saludo, un saludo. Muchas gracias. Ah, Ichi dice casi a las 5. Bueno, no tengo muy claro. Francisco Cobo Marín dice yo estoy en la camita relajándome. Bueno, pues creo que has venido en el sitio. Súper indicado. Andrés dice en Chile vas a las 4. Bueno, aquí donde yo estoy ya es de noche realmente. Julio dice saludos de Puerto Rico. Un saludo a Puerto Rico y a Julio. ¿Qué pasa, Juan Pemachín? ¿Qué tal? Hola, señor Tumbas. Yasmin me pregunta si soy extremeño. No. No, no. Yo nací en el sur de España. En el sur, sur. En el sur, ahí a tope. Saludos desde Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico. Yo a Erie. Sí, Brian. Acabo de responder a lo de por qué empezó en la ASMR. Creo que voy atrasado con los mensajes, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, claro, os pregunto, pero da igual. Porque si voy atrasado con los mensajes, da igual que me responde porque no lo voy a ver. Dana Cruz dice yo tenía un año viendo ASMR y odiaba que los anuncios salieran. Pero hoy en día, uno de tus vídeos sin cuenta se acuerda sobre mí, los a mí desde entonces soy tu fan. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias. Muchas gracias. Me alegro. Además, me alegro un montón. Sinceramente, me alegro un montón de que valoréis eso porque... A ver, tengo compañeros que emiten a lo mejor cinco anuncios o yo qué sé, o cada tres minutos meten un anuncio o lo que sea. A mí personalmente eso me parece una salvajada y creo que va en contra de lo que es el ASMR. Entonces, claro, yo me comparo con ellos y yo monetizo bastante menos, la verdad. Entonces, pues, de verdad, agradezco mucho que lo valoréis porque siento que no lo hago por nada, ¿sabes? Soy tonto, lo hago porque soy tonto, pero aparte de eso siento que sirve, ¿no? Que se valora. Hola Luis Ramírez. Hola Gaspacho. Creo que voy súper atrasado, ¿no? A ver. Muchas gracias a ti, Arturo. ¿Qué tal la vida? Pues nada, yo muy bien. Hola P. Hola Fío. Más feliz estoy yo de estar aquí. Saludos de Argentina, Joana. Mandarina. Oh, vaya crack. Saludos desde Chile. Hola Mandarina. Hola, hola. Y hola Chile. Buenas tardes. Buenas tardes, el vertedero. No, no llegaste muy tarde. Llegamos realmente 17 minutos. Manuel Ramos. Saludos a Jaén, Francisco. Hola Leticia. Sí, sí, me animaré a hacer más directos. 7 sale bien, que creo que de un momento va saliendo bien. Bueno, después, bueno, una cosa que os digo. Os agradecería, cuando acabe el directo, que me digáis, ya sea en comentarios o en Instagram o lo que sea, qué os ha parecido bien y qué os ha parecido mal en plan, pues yo que sé, ha sido muy lento leyendo o no sé, lo que sea, ¿vale? Os lo agradecería mucho, la verdad. Dicho dice que en pandemia, creo que fue, subiste el vídeo y jugabas con nosotros, adivinando los colores de los fibrones. Mejor vídeo, ¿cuál comienzo? Ah, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. No recuerdo exactamente cuándo fue, la verdad. Pero es que he subido muchos vídeos muy raros. Hola, Renzo, un saludo, un saludo a Argentina. Hola, Juan Pabanchín, otra vez. Saludos desde Cuba. Hola, Erika. O Erika, Erika, ¿no? Sería. Un saludo a Cuba. Hola, Luz. Sí, Leticia, mira. Leticia Ruiz García dice, molaría un directo jugándolo a un juego de mesa. Lo he pensado. Lo he pensado y traigo aquí un juego de mesa. Traigo aquí un juego de mesa. ¿Vale? Que es de hacer preguntas y responder y tal. En un vídeo para miembros, tengo un vídeo jugando a juegos de mesa. Pero ya te digo que lo he pensado. Ahora mismo podríamos jugar, ¿vale? Voy un poco en el comentario así porque estoy obnubilado. ¿Experiencia paranormal puede hacer en segunda parte? Podría hacerlo, podría hacerlo. Con este, dice, hola, ¿sabes un museo para combatir la ansiedad? Pues mira, te digo, esto es muy personal de cada uno porque además depende mucho del ataque de pánico como te dé, ¿vale? Pero hay dos cosas. Una que es de acción inmediata, que me sirven a mí personalmente, no tienen por qué servirte a ti. Una que es de acción inmediata, acción inmediata. Y otra que es de acción a largo plazo, ¿vale? En mi caso, si me está dando un ataque de pánico en ese momento, a mí lo que me funciona es, si tengo agua fría en el frigorífico, le quito el tapón y me la echo por la cabeza. ¿Vale? El agua. Si no me voy a la ducha, pongo el agua todo lo fresca que se pueda y me mojo la cabeza y la nuca, ¿vale? Y la espalda. Es como que me corta el pensamiento y todo ese pensamiento intrusivo se va. Por lo menos se mantiene a la espera. Es a corto plazo, o sea, si me está dando ahí en ese momento. Y ahora, a largo plazo, para combatir eso, ya es mucho más complejo, y no soy psicólogo, pero sí que es cierto que ayuda mucho el tener una vida saludable. Comer bien, beber mucha agua, sé que pueden parecer tonterías, pero no lo son. Hacer deporte, socializar y sobre todo dormir y estar en un ambiente en el que te sientas cómodo. Y muy importante eso. Pero bueno, ya te digo, bueno, no soy psicólogo ni ni siquiera trae nada parecido. Hola Augusto Cornejo. Hola Renzo, dice, yo te empecé a seguir justo por el vídeo de reflexión en una etapa en la que tenía mucha ansiedad. Y daste gracias, muchas gracias a ti por verme. Sí, sí, quiero volver con el vídeo de reflexión. De la Ocas, eres un crack hermano, crack. Tú, no sé quién eres, pero estoy seguro de que lo eres. Gamito Medea dice, ¿por qué tan temprano? Bueno, porque, bueno, es la hora a la que podía. Lo siento, siento que no coincida. Vale, veo que aquí Honeymoon ha eliminado. Ha eliminado mensajes, me parece genial. Muy bien hecho, no sé qué ponían, pero confío completamente en tu criterio. Agradezco que no pongan los anuncios porque es lo peor cuando te sale el anuncio del simple y tal. Sí, los anuncios es lo contrario del ASMR. Estaría genial que YouTube detectase que el vídeo es de ASMR y los anuncios que te dispensan sean de ASMR o que sean en silencio. Pero claro, por otro lado, el anunciante quiere que veas el anuncio. Y si tú lo consumes dormido, el anunciante pierde dinero. Así que no le interesa. Bueno, es todo esto, ya sabes cómo es. Hola, Gabriel, te saludo. La Fer, ¿puedes saludar a mi hermano Oliver, por fa? Pues, bueno, un saludo a Oliver, el hermano de Joan Muñoz Labra. Me imagino que se llamará Oliver Muñoz Labra. Un saludo, Oliver. Pablo Martín dice que bien verte por aquí después de un tiempo. Pues sí. Nas Cerecita da Fer, ¿me llaman en fin? Pues, hola. Hola, Nas. Está bien, con que estés aquí. Igual que entre un poquillo más tarde, más temprano. Va todo bien. Iker Sánchez Carmona. Me parece una semana súper creativo, relajante. Y que se me dice, bueno, bueno, bueno. Muchísimas gracias, Iker. Muchísimas gracias. Ojalá todo el mundo pensase como tú. Eso le digo yo. Tener criterio. Una visión crítica De lo que vale y de lo que no Que crack Edwell Me pone carazones Buenos días por la mañana Aaron dice YouTube siempre avisa 5 minutos Pues bueno, por lo menos avisa Hay gente que no avisa Hola Alex Vera Leticia Ruiz dice Que ayude mucho no poniendo anuncios Pues me alegro, me alegro de verdad Me alegro de verdad Porque eso quiere decir que funciona Que yo pierda un poco de dinero Compensa Hola Ana, saludos de México Marta López Hola Hola Marta, te saludo Hola Luis 166 Debería subir un vídeo de vez en cuando De ese de media hora de pantalla negra Con anuncios para que ganes algo más Lo he pensado, lo que pasa es De hecho me lo han dicho varias veces Lo que pasa con ese tipo de cosas Es que a ver como lo digo Creo que Para una persona que viene de nuevas O que no sabe muy bien por qué lo he hecho Creo que lo Espantaría De mi canal Y como mi canal Una de las características que tiene es No poner anuncios Creo que sería muy contraproducente para mí Hacer ese vídeo Para ponernos Pablo Martín dice ¿Te vas a guardar el directo? Yo lo voy a guardar Si sé cómo es Lo guardo Te lo juro Pero no sé si voy a saber Bajo de horas Que bien lo hago Quizás lo hagan los directos Es que estoy pensando Ahora como digo Guardar los directos Para comentar este tipo de cositas Pues yo que sé Los juegos a los que he jugado Las pelis que he visto Las series Que hablemos sobre temas Así un poco más Profundos Saber qué opináis Y tal Yo creo que Yo creo que puede estar muy bien Por cierto Bueno Es que voy muy a destiempo Con los chats Voy como 6 minutos de diferencia Perdón Pero es que no O sea Mi primer directo Estoy un poco así HoneymoonSMR Que es Quien está moderando Visita su canal Visita su canal De verdad es Muy bueno Ella es muy cercana Hablando de esas cosas Y además habla de Tema de psicología De historia Súper interesante HoneymoonSMR Si estás moderando Pon tu canal Por favor ¿Vale? Ponlo Ponlo Y también está BajoTierraASMR Que es un canal Que tiene apenas Mil seguidores Pero es muy bueno Y Y Y Suscribíos también Y HoneymoonSMR Si puedes ponerte También su canal Pues te lo agradezco CaballoVeloz dice Hola Podría saludarme Te saludo Pero Muy rápido Porque era un caballo bueno Gaspacho dice Mira ASMR Y si miras el tuyo Otro ASMR Te saludo de Argentina Pues mira Pues mira Gaspacho Me parece curioso Que te llames Gaspacho Y seas de Argentina No sé si en Argentina Se toma Gaspacho Me gustaría saberlo Y si por supuesto Yo miro ASMR Prácticamente todos los días Los míos Los míos No los miro Creo que Uno o dos veces Los he mirado Pero Simplemente para Por alguna curiosidad De ver cómo ha quedado Algo y tal Pero No los miro Casi nunca realmente Y Y si Si miro ASMR De hecho tengo Bueno claro Tengo un vídeo en miembros En el que digo Mi top De canales O sea Digo mi top De muchas cosas Mi top de pelis De canales de ASMR De canales en YouTube De general Etcétera Hola Leticia Tú regresas Mola Pues muchas gracias ¿Quién dice eso? Normalmente porque También es raro Yo lo aviso Sirenita dice Hola linda sonrisa Muchas gracias Sirenita Hola Luis Ramírez Dice saludo Desde el pulgarcito De América El Salvador Un saludo Un saludo A El Salvador Luis Ramírez A Rex Vera Dice saludo De Argentina Sofi Miembro Durante Once meses Uy Hola Hola de nuevo Miembro durante Once meses Los vídeos de miembros Son 10 de 10 No sé No mastigo Bueno bueno Sofi Bueno Sofi Es que Sofi Es que Sofi Que ya lleva casi el año Vaya crack Sofi Ídolo Sofi Ídolo Sofi Defiende siempre mucho Mis vídeos para miembros Mis vídeos para miembros son O más típicos ASMR O más raros De lo que hago Como vídeos públicos Entonces siempre tengo Como esas actualidades ¿No? Para traer Contenido distinto ¿No? Muchísimas gracias Sofi Sofi siempre está ahí Bueno voy a hacer así Mientras con el peño O algo ¿No? Que estoy aquí Muy mal Muy mal yo Venga Voy a hacer así Que sé que me encanta Tengo algún trigger más Pero bueno Carlos aquí dice Nunca has pensado en hacer ASMR Narrando historias De asesinos seriales Lo he pensado además Alba K Bueno Si es K Creo que es Alba ASMR La secas Que ya os gusta el trigger Del peine Alba ASMR Hace muchos vídeos De ese tipo Y sé que le va muy bien Son muy interesantes Y sí Quizá haga alguno No haría muchos Porque probablemente Con hacer uno ya vale Yo normalmente Ya sabéis que los vídeos Los intento siempre ir Y no van de tal Pero con hacer uno Yo creo que Que podría estar bien Por lo menos Para probar Juan P Un idea de tipo Halloween Sí puede estar bien Juan P Dice Pero yo creo que es Una manera un poco bruta Para cortar el pensamiento Igual está muy bien Claro Esto me lo dijiste Hace ocho minutos Y ahora No sé a qué Evidentemente Lo siento Juan P Dice Ahora sí Imagino que te refieres A lo de Echarse agua fría Sí Es una manera Muy bruta Pero Es que los ataques de pánico Depende De lo fuerte que te den Pero te pueden dar Muy fuerte A mí me han dado Muy fuerte Y para mí Eso me ha funcionado José me dice Un smr lento Tengo algunos Tengo algunos En el canal Pero Mientras Te voy a hacer algo así Muy lento Muy lento Muy lento Eloycano me dice Hola Daffer Saludos desde México Hola Eloy África dice Hola Daffer Soy África Una vez Te pregunté por Insta Si puedes hacer un vídeo Sobre música Cierto Cierto ¿Qué tipo de vídeo Exactamente Es el que estabas Sugiriendo Dímelo África Por fa Úrsula dice Hola Lucio Pelini dice Hola Daffer Hola Honeymoon dice De feo de mí Por supuesto que sí Honeymoon Llego con Honeymoon Al fin del mundo Johan dice Gracias por saludar a mi hermano De feo Gracias a ti Así que voy atrasado Voy a darme un poco de prisa Perdón Me gusta mucho la calidad del directo Me alegro al Nahu Vamos ya por 82 Uy creo que se han saltado un montón de mensajes Venga Venga Voy a ir rapidito Hola Euclaiz Hola Leticia Que dice Compartamos Siempre digo Hola cuando le doy un mensaje Ya en la inercia Perdona Leticia Compartamos en este directo Muchas gracias Leticia Leticia siempre está ahí Al pie del cañón Nuria Jiménez Para cuando el trigger del botecito de comino Pues sí, sí Uno de ese tipo puedo traer dentro de poco Amali dice Sí que no hay anuncios de todo Gracias Gracias a ti por apreciarlo Ángel Armando dice Saluditos Hola Hola Rosy Adoro tus vídeos de ASMR Me encantan Duermos muy muy bien Pues yo duermo más bien Más a gusto aún Si a ti te gustan Rosy Claro que sí Patrick Ormaza dice Hola Un saludo Que te dedicas a parte de creación de contenido Pues yo trabajo de ingeniero En la creación de contenido No me da para comer Pero ni de lejos Esto sobre todo es más Una afición ¿No? Se puede decir Rec85 dice Hola Joligan dice Daffer Tienes que hacer un vídeo comiendo plátano Con frutos secos y yogur tipo Tengo un vídeo exactamente así Ya tiene su tiempo Pero exactamente como lo ha descrito Pablo Martín 93 Te sigo Desde el vídeo de la villa y la bestia Y tú ganas el mejor sin duda Bueno pues tú eres Un vieja escuela Porque ese vídeo es de los primeros Muchas gracias Pablo Huevi dice Hola me encantan tus vídeos De juegos visuales A mí los visuales Lo que más me gusta Muchas gracias Huevi Plátano Mejor una hamburguesa Bueno una hamburguesa ya O ninguno dice Dice que no hace falta Vale Puede ser Geray Martínez dice Hola Daffer No estoy en tu primer directo Espero que vaya genial Nada para El honor es mío De que tú estés aquí Geray Nombre Nombre canario Muy bonito Alex Jordanov Dice A ver es increíble Que te tome tu tiempo Para hacer todos los comentarios En los vídeos Gracias Nada Gracias por supuesto A vosotros Gracias por supuesto A vosotros Que soy lo que deja el comentario Yo sinceramente Lo que más me anima A hacer vídeos Es los comentarios O sea Si no fuera por los comentarios No sé si haría O sea Probablemente no los haría Sinceramente Pero es que hay muchos comentarios Que me animan muchísimo Que veo que ayuda Entonces yo me siento Súper contento Así que gracias a vosotros Franco Correa Aquí se te nota el acento Sí porque estoy yendo Relativamente rápido Y claro Me sale Me sale natural Juanimón Veo que has puesto el canal De Bajo Tear ASMR Muchas gracias Ahora por favor Pon el tuyo Juanimón Y seguida los dos Ana María Puerta Blanco Dice saludos Hola Bajo Tear Dice muchas gracias Dafer De verdad que significa mucho Para nosotros El apoyo que nos da Es una gran persona Nada Muchas gracias a vosotros Porque al final Yo siempre lo digo En la ASMR Que nos ayudemos Entre nosotros Porque Porque gente más Nos va a ayudar Carlos Oña Te dice Hola 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 Carlos Hola que tal Saludos de Bolivia Dice Diego Angola Eres el mejor Haciendo ASMR Te pidas Angola Pero vives en Bolivia Mira eso me parece Eso me parece hipócrita Cuanto menos Hola Diego Diego Angola Hola DGP Hola Daniela RP Buenas Sofí Mañana O el año Miembros Bueno Creo que debería celebrarlo Comiéndote Un pastel Con mi cara ¿Qué te parece eso? Bueno Sería un poco psicópata ¿No? También Pero Pero si lo haces ¿Cuál es una historia En Instagram? Y me etiquetas O algo de eso Lequer81 Saludos de Euskadi Hola Yosif Tan ¿Qué onda? Aquí estamos Güey ¿Qué onda mis carnales? Carlos Oña Te tus vídeos de miembros Son tan increíbles Que aunque tuviesen mil Queremos más Pero muchas gracias Muchísimas gracias Carlos Estáis vendiendo súper bien Los de miembros Me estáis vendiendo el canal Me parece de lujo Hola Lucas Hola Daniela Confirmo Los vídeos miembros Son top Muchísimas gracias Ray dice Estaba estudiando Y justo estaba Haciendo un descanso Me he encontrado Que estaba en directo No sé qué estoy Pero en directo Sí Es la primera vez que lo hago Así que bueno A ver A ver qué tal Leticia dice Un directo al mes Aunque sean miembros Lo he pensado Lo he pensado He pensado Eso del directo al mes Exclusivo para miembros Pero no tengo muy claro Si eso se puede hacer o no Entonces bueno Quizás algo más directo Y un poco mejor organizado Que yo digo Que este directo es De prueba Y un poco para hablar Con vosotros también Que me apetece Me apetece Roberto Mi idea ¿Para cuándo Una píldora ASMR Bueno Si tú Roberto Si tú sabes Lo que son las píldoras ASMR Que he hecho Creo que en dos o tres En todo En todo lo que llevo De canal Quiere decir Que tú eres Tú eres Un fiel Tú eres un fiel Tú estás ahí Roberto Tú estás ahí Muy bien hecho Nada pues No sé Es que sacaron los shorts Y ahora creo que no compensa Más hacer un short Que hacer una píldora Sofía Gómez 1000 CRC Es que no sé lo que es Si alguien no lo puede explicar Es como un super science ¿No? Un super gracia Muchísimas gracias Sofía Gómez Perdón por verlo tan tarde Es que creo que voy muy atrasado Creo que voy muy atrasado Bueno Estoy intentando cogerlo A ver si Muchísimas gracias Sofía Gómez De verdad Lo valoro Muchísimo De verdad En serio Muchísimas gracias Ponce tiene un mensaje retirado Honeymoon Está ahí a tope Gracias Honeymoon Rafael Sabía que si lo sabías Lo sabes Pues mira Tenía sospechas Tenía sospechas Pero lo estaba consultando Con Hay tres personas Que trabajan en la NASA Cuestionándose eso Creo que ya bien Llega un consenso A ver si lo A ver si lo pregunto Johan dice Vamos a por esos 100.000 Ojalá Hola Juani Entrevistas de ASMR Hola Me recomendaron tu canal Hace un tiempo Y aquí me he quedado Me encanta el contenido Pues muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias Entrevistas ASMR Creo que no Creo que no te he visto Antes por aquí Creo Creo Pero nada Me alegro Me alegro mucho De que te guste Eres bienvenido Por supuesto Ingeniero Qué interesante Si Juanismo Ha visto Es que Hago muchas cosas Leonardo dice Hola da Fer Te quiero mucho da Fer Leonardo Bueno yo siempre tengo Peña en la mano Bueno en fin Albus dice Wow Ingeniero Vos sí que agarraste La pala Bueno Diría y el pico Pero en Chile Eso estaría mal visto Hola da Fer Aquí apoyándote Como siempre Pues muchas gracias Mariela ¿Qué ingeniería hace? Yo me voy A meter Estoy ingeniería civil En la US El año que viene Pues No sé si decirlo Pero bueno Vamos a dejarlo de momento En eso ¿Vale? A ver Pero bueno Tiene que ver Es un ingeniería Que tiene que ver Con No sé si dar Tantos detalles De momento No lo voy a decir Ya más adelante Quizás lo diga Señor Tumbas Que me parece Un nombre muy para Muy diya que es Que es Keleton Los visuales Antes no me gustaban Pero no sé Qué has hecho Que los tíos Me flipen Mira aquí Oye Mientras sigo respondiendo Y todo eso ¿Queréis que hagan Mientras algún tipo De trigger Algún visual Algún sonido O no sé Algo de eso Decídmelo ¿Vale? Hola Hola Soledad ¿Qué? Hola Por supuesto Sub cero Además Sub cero Que sepas Que siempre vas a ser Mejor que Scorpio Que tú lo sepas Franco Correa Puesto un espacio Bueno Carlos dice Lo siento por no dejar Más comentarios En tus vídeos Pero diré que Si no lo dejo Porque no te preocupes A mí sinceramente Me encanta Me encanta Que me dejes comentarios Sobre todo Si son buenos O si son Si son críticas Que sean constructivas Si me dices Venga A ver No me parece constructivo ¿Vale? Pero Pero me encanta Me encanta Que me dejes comentarios Así que Me encanta Y te digo Pero que si no lo dejas No hay problema Hola Jan Hola Jan Pues aquí Yo estoy perdiendo Un poco los nervios Estoy un poco más sueltos Porque estoy bien Mi primer directo Que no sé si va muy bien o no Decidme que sensación Os da Por fa Quiero saber vuestro feedback Así que dice Me relajan tus vídeos Capo Muchísimas gracias Me alegra mucho Hola Fabricio Hola Oscar Alba Guillermo Lo que dice Me hace falta más gente Como tú en el mundo Me encanta esa sonrisa Que esbozas en todos tus vídeos Te tengo en todas Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias A ver La sonrisa es porque Tengo un motivo Para sonreír ¿No? Con este tipo de comentarios Es muy sencillo Es muy fácil Así que nada Gracias a vosotros Magnus dice Hola Mándame saludos Pues Hola Magnus Luna Sus 0 El mueve caras Por favor Yo creo que todos Concordamos En que es lo mejor El mueve caras Me sorprende mucho Porque A ver como lo digo Creo que es algo Que me salió Es que ya no me acuerdo Muy bien como salió Pero creo que fue como Al momento en ese momento Tenía otro trigger pensado Y yo hice ese Y no sé De un buen resultado El gato de reunión Me dice Voy a dar frecución Para sacarme la ingeniería Pues Olvida a tus amigos A tu familia Es un poco un consejo De ya dos Nada La ingeniería Lo que A ver Como te digo Ante todo No desanimarse Y depende Del Instituto Del que vengas Y todo eso Te puede ser Más duro O menos Hay una cosa Que parece una tontería Pero Si que hay que Hacer algo Todos los días O sea Tío Haz Practicar Practicar Lo que Lo que dije En clase No Dejes Que Como te digo Que se te amontonó Mucho Mucho Temario Y En fin Mucho ánimo Vale Mucho ánimo Ya está Entrevistas Me recomiendo Algún vídeo Pero poquito Nada Nada Pues no No me acordaré Es que Yo tengo Una cabeza Que va fatal Pero bueno Comente o no Comentes Eres bienvenido Así que No te preocupes José del Castillo Lo de Aferes Un crack Hola Tú Y un crack Tú Quiere decir O una Marco Polo Cambia esta habitación De Afer Sí Hola David Cerc Papeles Cambia de habitación Porque aquí Se coge mejor El wifi Se coge No No lo penséis En latino Que conozco Los muevecaras Son increíbles Me llaman Manu Por si te es más fácil Ah vale Vale Entrevistas Se me retiene Manu Perfecto A ver si me acuerdo Manu Hola Fabricio dice Hola Hola Jesús Esteban Hombre Alba K Alba K Alba K ASMR Hola 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 Alba K Bueno Alba K Es una crack Es mi sensei del ASMR Alba K Es la persona Que me ayudó A iniciar El canal Que me aconsejó Que me Además Es súper buena gente Y es muy graciosa Si Puedes poner O tu Alba O tu Honeymoon El canal de Alba ASMR Adelante Adelante Seguidla Porque es una crack Franco Correa Dice ¿Ves ahora teniendo que ver Con tu trabajo O es solo para organizarte? No es De mi vida personal No tiene nada que ver Con mi trabajo Rodrigo Pineda ¿Puedo hacer el visual? Por favor Decirle algún objeto De los deditos Venga Yo voy a ir haciendo visuales ¿Vale? Porque Claro Y mientras voy leyendo Y respondiendo ¿Vale? Me encantaría Que este directo Hicieras un mueve caras Vale Ahora Ahora lo hago Ahora lo hago Voy a intentar Apurar un poco Los comentarios ¿De acuerdo? Que creo que ya Estoy recortando Tengo que decir Que usualmente El ASMR hecho Por chicas Me relaja más Pero todas las ASMR visuales En general son increíbles Pues muchísimas gracias Carlos De verdad Lo hablaron mucho Sé que el ASMR Normalmente Es más cómodo En chicas No sé por qué No sé si es que dan Una sensación Como más de Comodidad De seguridad De relajación Quizá porque La voz de los hombres Suele ser más grave No lo sé Pero sí que es cierto Que suelen tener Más éxito Muchas gracias Víctor Por tu comentario Un saludo Carol quiere que Él mueve caras Ahora lo voy a hacer De verdad En cuanto Coja un poco Los comentarios Escucha muy bien todo No parece Que fue el primer directo Pues muchísimas gracias Jesús Esteban El primer directo Y nada Me alegro mucho De que lo veas también Rodrigo Eres un grande de oferta Porque son muy originales Diferencia Y diferencia Pues nada Muchísimas gracias Rodrigo Alba que dice Hola Manu Pero me ha visto A Manu por aquí ¿Será que no me sale el mensaje? Tienes que leer rápido De hacer menudo Éxito Sí Estoy intentando De verdad Que lo estoy intentando Leticia Te tienes que ir a trabajar Pues muchísimo ánimo Leticia Sí, sí Si sé cómo hacerlo Lo dejo subido ¿Vale? Emanuel dice Eres el mejor Es el mejor Me saluda Por favor Me llamo Jim Carlos Pues pone que eres Emanuel Ramírez O sea O eres Emanuel Ramírez O eres Jim Carlos No sé Acárate En tu casa Sino que tienes dos nombres En el DNI ¿Qué pone? No No Es el DNI ¿Qué pone? Bueno Un saludo Emanuel Y Jim Carlos ¿Vale? La doble Eduardo Al final de un directo Lleva tiempo esperando Hace rato Pues el día es hoy Eduardo Buenas a tres Eres mi mejor ASMR Artist Hola Emanuel Ramírez Que era el de antes Yoligan ¿Qué opinas de la xenofobia? Que como me parece de lujo Te imagino Me pongo ahora a dar un discurso Y La xenofobia Pues evidentemente Bueno Como cabe esperar Estoy en contra Yo estoy a favor De la inclusión De los seres humanos Pero la inclusión Real No No es Que se vende Como inclusión Y que hay gente Que Dice que Sí Que está a favor Pero luego Ve a Una persona muy tímida En su clase Y no hace por integrarla En el grupo No Yo opino Que Que A ver Todo este tema De Xenofobia La xenofobia Me imagino Que tiene que ver Con la experiencia vital De cada uno Pero sobre todo Con lo que le he enseñado Seguramente Normalmente Una persona Tiene pensamiento Muy relacionado Con Como lo han criado Entonces yo A ver Estoy completamente En contra de la xenofobia De hecho A mí La gente Que es Distinta Me Me gusta mucho El típico Tío Que está todo el día Hablando de coches Fútbol Y de que ha visto Una tía En el gimnasio Que no sé Que me hizo Me cansa Me agota mentalmente Digo Fuera de aquí Picho Yo quiero meterme En ingeniería robótica Claro Soy un enano Y no paso De los 14 años Bueno Eso es cero Todo llegará Quizás cuando tengas 18 años Y te vayas a meter A la universidad Ves que lo mejor Es ser Mamporrero galáctico Porque ya sí Estás los extraterrestres ¿No? Quién sabe Sofi dice Yo estudio ingeniería Si la vida quiere El año que viene Termino Aguante Sofi 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 es una crack No solo es miembro Del canal Sino que encima Está a punto De acabar ingeniería Vaya crack Hola Daffer Es el mejor Por favor Me llamo Carlos Ging Ya Te he saludado Carlos Ging Emanuel Ramírez Te he saludado Te he saludado Hola Hola Daffer Al fin directo Wow Sí Steve Guillermo pregunta Eres vasco Bueno Como pregunta random Es como si Te gusta el aguacate Así como una pregunta Super trascendental No No soy vasco No soy vasco Ahí va la hostia Hola Daffer Ya te he saludado Ya Emanuel Vale Saludos Cheese Cheese Es un buen nombre Porque a mí me gusta el cheese Buenas Daffer Espero que te encuentres Súper bien Y has tenido un buen día Como se merece Tremendo Dios Creo Muchas gracias Muchas gracias Cheese La verdad es que el día Ha sido Bueno Normalito Pero vosotros Lo mejoráis bastante Hola Carlos Maravija Hola Dibuadri4 Tus vídeos siempre me ayudan A sentirme mejor Pues me alegro mucho Dana De verdad Me alegro mucho Susero dice No es de Lima Es limón Este canal Que merece un millón Wow 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 Nadie diría que tienes 14 años Yo te echaría Pues Un poeta Un poeta ya veterano Nada Muchísimas gracias Súpera Rodrigo Pineda Soy de Cartagena De España Vale Cartagena está en la zona De Murcia Si no me equivoco Manu Me dice que Ah vale vale Alba está diciendo Manu en la entrevista ASMR No Manu Vale vale No Manu Darko Ok ok Ya lo capto Tiene el récord de animar a gente Empezar en Youtube A mí también me ayuda en su momento Es que Alba es una crack Lo digo completamente en serio Alba es una crack Vale gracias Gracias Alba Por el de El canal de Honeymoon Puedes hacer Paiting Que es Paiting Manuel Ramírez No sé que es Paiting Suena raro Suena raro Manuel No quiero decir nada Pero Laura Acuña Dice Saludos de Uruguay Aguante el bolso Aguante el bolso Suena que te van a robar Pero no sé que significa Un saludo Laura Y un saludo Uruguay Hola Matías Nicolás Hola Guille SS SS Espero que seas de la seguridad social Y no de ese grupo alemán Vale Buenas Buenas SS Lauti Romero Hola Esos Cero Dice De hecho Youtube Me recomiendo Es una red de mujeres Pero yo busco tu canal Porque me encanta Como lo hacen Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esos Cero Y muchas gracias Ana Hola William Hola Muchísimas gracias William De verdad No sé que es Es que de verdad No sé lo que es Y muchas gracias William De verdad Y Dana Muchas gracias también Vale vale Que la cuenta Que tú estás robando La cuenta de otra persona Estupendo Siempre te viene robar cuentas Por supuesto James de Boomer Me pone un icono Que es el peine Me imagino que se refiere A que quiere que haga esto Puede ser Karol dice Hola Daffer Hola Karol Soy Mar Tus vídeos son Eres Mar No, eres Karol Es que claro Ponéis nombre en el canal Que no coincide con lo que me decís Entonces ¿Esto qué es? Esto es el Among Us Tengo que descubrir Quién es el impostor ¿No? Tus vídeos son los más original Atrevido En la buena manera Sí La verdad es que Muchas gracias Que he visto Nunca lo mismo Se me ha repos Nada Muchísimas gracias De verdad Seguiré Seguiré Arnau Yo estuve aquí Puedo vender camisetas No Yo estuve en el primer directo De Daffer Echem dice Te veo cara de madrileño Bueno Bueno ¿Por qué será? ¿Eh? ¿Por qué será eso? ¿Quién sabe? Te sorprende es el mejor del mundo Ese comentario Sí que es lo mejor del mundo William Hombre Hola Recién te veo Hola Luz Hola Luz Luz333 Hacía tiempo que no te veía por aquí Luz ¿Qué tal? Venus Dice Hola Hola Como tiene dos nombres Quiero dos saludos Pues sí Es que Claro Aquí Unos tanto y otros tampoco ¿No? El hombre Hola Daffer Hola Salúdame porfa Me llamo Guille Hola Guille Ya te saluda Hola Daffer Me encantan tus vídeos Saludos de El Salvador Un saludo a Sofía Granados Y otra a El Salvador Creo que quiere decir Speed Pinting Ah vale Vale Eso es lo de Como es que te chupas el dedo ¿No? Explícame Creo que era como que te chupas el dedo Y haces así Algo así ¿Verdad? Si usted le dice Pues usted soy beneficiado Soy beneficiado mental Que es un concepto O sea Es la primera vez que escucho el concepto Beneficiado mental ¡Wow! Y tengo un IQ Mayor de por mí Tengo 157 Con casi Con 11 Casi 12 ¿No tenías 14? Y la prueba me la dice Con 8 aproximadamente ¿Por qué tienes? ¿11 años o 14? Claro Porque Claro Lo que no se puede tener 20 años Quiero decir 20 edades distintas 20 nombres distintos Y no se puede Es como lo de Pintura con tu boca Pintura con tu boca Pero esto que es Hola Lucho Hola Fénix Roberto dice Que Trigger disfrutas hacer Y cual odias hacer El que disfruto hacer Es Sinceramente Hablar Es decir Reflexionar sobre las cosas y tal Para mí es lo que más disfruto Y el que más odio hacer Es el que me tenga en una posición Más incómoda Hay algunos Que tengo que sujetar Varias cosas En distintas alturas y tal Y mantenerme ahí un rato Esos son los que me suelen gustar Menos hacer Porque son más sacrificados A veces por favor No te preocupes Que de momento No voy a Esperar a que te vayas Y ya a lo mejor Quien sabe Lucho dice Dime si vuelvo con mi ex O no Claro Porque tú Lucho Ves que lo más coherente Lo más sensato Es preguntarle a una persona Que no te conoce de nada ¿Verdad? Que si vuelves con tu ex O no A ver Normalmente no es una buena idea Pero no conozco tu caso Lucho Pregúntale a un colega Tú sabes Es mejor Franco Sergézo El Speedpain Personalmente no me gusta Yo tampoco lo he hecho Creo que el Speedpain No sé si En un vídeo para miembros Lo hago No me acuerdo La verdad Sí, sí Sé lo que es pintar con saliva Me voy a saludar por favor Hola 20 20 20 20 Hola Hola FG Especialmente un tipo de mouse En el que no pinta De saliva Pero mezcla mouse Con mi suelo Bastante bien Vale Sí, sí Sé cuál es ¿A qué lugares te gustaría viajar? Pues mira Sinceramente Gustarme viajar Bueno A mí No me gusta El trayecto del viaje No me gusta ¿Vale? Me gusta estar ya En el sitio directamente Y un sitio que me encantaría Es Perú Y otro que me encantaría Es Japón Además como que tiene cierto Parecido físico ¿Verdad? Los peruanos y los japoneses Aunque sé que es una Declaración un poco rara Pero no sé Yo se lo veo Sucedero Me llamo Unai Yo estuve aquí Vale Yo me voy a dormir Chiquis Mil gracias por este directo Espero que hagas más Mil gracias por este vídeo Y mil gracias por descubrirme Tu canal Pues nada Gracias a ti también Y por supuesto Gracias Manu por pasarte Y espero que descanse muy bien Johan dice Saludos desde Perú Hola Hola Johan Johan Rivadanía Power hello Johan Andrés Hay muchos Johan ¿No? O sea Johan es como que Haga fuerte el nombre ¿No? Eh Hola Hola Johan Andrés Marín Caballero Alexander dice Me dormí brevemente Bueno pues Acomódate Porque te queda Te queda Un buen rato Que dormir Es por pente Debería llamarse De otra manera Que me bloquearía Yo te sirvo por aquí Asco Alba Una cosa ¿No te gusta El trigger En sí mismo? O sea Como tal Eso ¿O no te gusta Lo que muchos ASMR artists Hacen Y aprovechan Para hacer Cuando están Haciendo Ese trigger Cuéntame Eh William dice Este es mi primer Decto de la Fer Esto es histórico En el mundo ASMR Guau guau Me siento Obnubilado Delolio Stickers Hola Hola Concuerdo Con la señorita Alba Sofí Buenas Crank Spockpain Tengo en tu pareja Claro 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 Es un sitio Mejor Para hacerlo ¿No? Tengo Cien Vale 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 Lo pillo Lo pillo Genial No sé si es Compatible la información Que me has dado CC de Almeida Me encantan vuestros nombres Lo digo en serio Lo que son ficticios Lo que son reales Me parecen espectaculares Y si rima Es verdad Hola Empecé un primer ciclo En derecho Genial Pero me cuesta hablar En público ¿Me darías un consejo? Pues data Me cuesta la creatividad Que tiene siempre Tu vídeo Me ayuda en el señor Bueno Muchísimas gracias A ver ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo pánico escénico Lo que pasa es que estoy aquí En una habitación solo Y no os veo Pero si yo tuviera Ahora mismo aquí me sale Que son 88 personas en directo Si yo tuviera 88 personas Delante mía Me costaría muchísimo hablar Yo lo paso fatal Así que Que tengo Poco consejo Que darte Consejo bueno Que para mí no tengo Se dice ¿No? Yo realmente No sé Cuando he estado forzado A hacerlo Lo cierto es Que una vez que he empezado Ya ha ido Rodado 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 Y bueno Me imagino que El primer paso Es el más complicado Hay gente que se toma Algo en plan Un día hace pan O alguna cosa así Yo no lo aconsejo ¿Vale? No sé si podrías Ir practicando Con gente O sea Con cada vez Más número de gente Hasta que más o menos Ya te acostumbres Tem6 Paradox Hola Steve Jaramas directo Y alguno que se andan a la noche Para dormir Acompañado del directo Pues sí Lo que pasa es que claro Para mí es de noche Ahora mismo Y tú me imagino que eres De Latinoamérica Entonces Usuario común Me encanta el nombre Me encanta el pillacaras Pues muchas gracias CC Hazte un canal Y pierdes la vergüenza Esa es otra opción Alba como no Expandiendo Todos los canales de SMR O sea Alba Alba Fue un día Fue un día Alba A empadronarse En el ayuntamiento Y el alcalde Acabó con un canal de SMR Es increíble Hola Esteban Garrido Hola Para Einstein Eh ¿Qué lugar te gustaría conocer? Pues bueno Ya lo he dicho Perú y Japón Son dos sitios Que me llevan muchísimo la atención Y si rima Es verdad Hola 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 Rodrigo dice ¿Qué tal tu día de afer? ¿Qué te ha gustado más de este día? ¿Y qué has comido? Por ejemplo Bueno Pues mira Lo que más me ha gustado de este día Sinceramente creo que es Este directo En lo cual no hablo muy bien de mi día ¿No? No, pero sí Porque hoy tiene un día muy sencillo La verdad Estaba un poco nervioso Por cómo saldría Este primer directo Pero Joder Estoy ahora mismo muy contento Por cierto Aviso Que se acabará Cuando se acabe la batería del móvil Que no se mueve Y si he comido Pues he comido Mira Me he hecho dos hamburguesas Con queso por encima Pepinillo Y mostaza Dillon Buah Estaba increíble En Manuel Si me digas Cualquier trigger Pila El que seas Por cierto Soy de Colombia Ciudad de Pereira Venga Te voy a dedicar Por ejemplo Este trigger Nunca lo he utilizado Estoy aquí Estoy estrenando un trigger contigo Emanuel Ramírez Bueno Que no eres Emanuel Que te llamas de otra manera La verdad Pero a ver A ver A ver A ver Este es un trigger Muy parecido a otros que tengo Pero mira Es lo primero que se me ha ocurrido Y te lo dedico El molinillo Se puede llamar El molinete ¿Verdad? Uy A ver Vale Hola Diego Diego Peep Peepercraft Hola Mey Hola Luis Agustín Respetamos A los moderadores Gracias Bonimón No sé Que ha puesto Emanuel Ramírez Hombre Emanuel Ramírez No Estaba yendo muy bien Hasta ahora Emanuel Ramírez No eh No 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 te portes mal Porque Me estabas cayendo bien Uy Me estabas cayendo bien Vamos a portarnos bien todos ¿Vale? Que además Honeymoon Uy Perdón Que además Honeymoon Es que corta cabeza rápido Gente Yo no veo el gordinete Al necesitaría que me hicieras esto más seguido Solo si te sientes cómodo Claro La verdad es que de momento Me siento muy cómodo Lucho y Sederfer Teniendo en cuenta Lo mucho que te gusta reflexionar Igual que me consideras un buen acto Hacer el mal para tener un bien Es decir ¿Crees que el fin modifica los medios? Mira Esa pregunta Es de esas preguntas que me encantan Y que me he hecho mil veces Creo que el fin justifica los medios En algunos casos ¿Qué pasa? Que siempre Siempre es muy sencillo Muy 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 sencillo Tener un pensamiento matemático Es decir Por ejemplo Si matar a una persona salva a 10 Es mejor matemáticamente Matar a una persona Que salvar a 10 ¿No? Bueno Mata a esa persona O sea que salvar a 10 No Que una persona A que mueran 10 ¿No? Ese pensamiento matemático La cosa es que Rara vez Rara vez Bueno Ese caso No te va a pasar nunca Pero Con situaciones de estas de elegir Rara vez Ese pensamiento matemático Funciona Porque solo funciona En caso de empate puro Pero normalmente El cerebro Tus sentimientos Tiran hacia una dirección Muy clara Entonces Es complicado Entonces es complicado Pero que el fin justifica los medios Estoy completamente De acuerdo En algunos casos En la segunda guerra mundial Por ejemplo Hubo muchos casos Del fin justifica los medios Y a ver Es complicado Al final creo que hay que estudiar Cada caso Pero es muy Muy interesante No voy a largarme más Porque hay muchos comentarios ¿Vale? Arturo me pregunta ¿Haces no sé qué en la cara? Un truquito No entiendo No entiendo la cosa Arturo No entiendo la cosa Lo siento No te porrpundo Me queda Me queda media página Y copiar lo que llevo Toda la tarde haciendo Muchísimo ánimo Rec No sé Qué clase de tortura Es copiar una página O varias Pero sal de la Inquisición Cuando pueda ¿Vale? ¿Cuál es de oferta Superhéroe favorito? Por ejemplo El mío Batman A ver A mí me pasa una cosa Con los superhéroes Que es A ver Seguramente tengo Algunos favoritos De chico Mi favorito era Lobezno De chico a chico Cuando yo era muy pequeño Que me acuerdo Que me ponían Unos dibujitos De X-Men No sé qué No sé cuánto Y me encantaba Me encantaba Lobezno Pero Lobezno que yo vi En esa serie No es el que luego He visto en las películas Me gusta el de la serie O sea Pero el de las películas Me parece como Que es un tío más guay Yeah Saben más No sé El de la serie Me parece un tío más desagradable Un tío que Que de verdad Caía un poco mal Y ese me encantaba Batman por ejemplo El caballero oscuro Es Que no mi película De superhéroes Favorita Creo Así que si me tengo Que dar con uno Quizás diga A ver Es que me Me gusta Me gusta bastante Pero quizás diga El lobezno Lobezno De los dibujitos Alba dice Que no puede Especicarlo de Piu Porque aún Es 11 años Vale Alba Me parece bien Gracias por pensar En la salud mental De los demás Carol Dice ¿Qué hago si me gusta Mi profesora de filosofía? Pues a ver Depende Depende Si tú tienes 15 años Y la profesora de filosofía Tiene 40 Te aconsejo Que de momento No vayas por ese Por esos derroteros Ahora Si No sé Si se da una situación En la que Bueno Sea otro contexto Más propicio Bueno Quizás se dé Pero yo No forzaría nada Yo diría Que todo saliera natural Muchas veces ha pasado Que viene Profesor sustituto Y es muy joven Y muy atractivo Y te enamoras de él ¿No? Qué remedio ¿Verdad? Hay que aguantarse Nunca he visto un vídeo Sofía dice Nunca he visto un vídeo En 5 minutos Siempre quedo rendida Pues mira Me alegro mucho O sea Es lo mejor que me puedes decir Un serio común Al hablar hay que tener Un boli papel Para ir jugando Con él mientras habla Sirve para aliviar el estrés No lo entiendo No entiendo eso que dices Al hablar hay que tener Un anillo Boli papel Para ir jugando Con él Mientras habla Sirve para aliviar el estrés Vale O sea que te libera el estrés Jugar con eso ¿No? Porque mi voz Te altera Por lo visto Me parece que relaja mucho Relaja mucho dibujar Mientras hablas Ahí por lo menos me pasa Hola Bastor RP Estoy cursando Segunda de viajar ¿Te gustaría que te hiciera Un cuadro o alguna idea? No lo digo de coño Bueno es que a mí me pasa una cosa Con todo esto ¿Vale? A mí Cuando alguien me dedica tiempo Me siento en una situación Un poco comprometida Porque Tú O sea es que no sé cómo decirlo Pero es como que veo que has empleado Un tiempo en mí Que no te va a volver En el sentido de Vale tú imagínate Que me haces un dibujo Siento que Que por mi culpa Has perdido tiempo Entonces Por un lado Me siento Me flipa Me flipa y digo Buah Brutal Y si te sirve a ti Si te va a servir a ti De verdad Si de verdad te va a servir a ti Adelante Pero si es solo Por mí Creo que me sentiría Un poco mal Porque siento que te he hecho Perder tu tiempo Pero fliparía Claro O sea Son cosas que Que no te crees ¿No? Ahí voy a ir más rápido Perdón Hola Daffer Hola Fodel Hola Félix Muchísimas gracias Ánimo con los estudios Muchas gracias Emanuel Buenas tardes Silvia Gaming Usurio Común Enhorabuena Por tu examen Enhorabuena Por esa moto Chaval No chaspa Que dice Por defender la causa No lo como la se me resenuncio Pues nada Gracias A ti A ti en particular Por apreciarlo El resto está saliendo increíble El directo personalmente Me está encantando Pues muchísimas gracias No hago más que hablar Soy muy pesado ¿Puedo hacer un vídeo de cálculo Diferencial en ASMR? Sí, claro Y la gente ¿Quién va a entrar? También hago uno De cálculo infinitesimal ¿Vale? Y otro de algebra ¿Qué te parece? Y que la gente Pues se divierta ¿No? Abeta Hola Estoy en clase Me voy a dormir No, no hombre No, no Tienes un símbolo coreano Pero no sé leer coreano Así que Quita el directo Hay que atender a la clase ¿Te gusta leer? Dice Dana Pues mira Es una costumbre Que tenía Y me encantaba Pero En mi día a día Tengo que leer muchas cosas Muchas, muchas Y son todas técnicas Entonces cuando acaba el día No me apetece ponerme a leer Pero quiero Quiero tomar la costumbre De leer Novelas De leer literatura Hola Franco Correa Luis Medina Hola, hola, hola He visto algunos Dados en tus vídeos Asumo que eres Amante del De Unions and Dragon ¿Correcto? Soy amante del rol Me encanta el rol Pero Pasa una cosa A ver cómo lo digo A mí me encanta Jugar al rol Pero es un juego de rol Que yo me he inventado Bueno Yo y mis amigos Nos hemos inventado Un juego de rol Entonces Ese juego de rol Va con unas reglas Que son Hiper sencillas Y las partidas van De lo que se le ocurre Al master Pero literalmente De lo que sea Y lo importante es La historia Y pasarlo bien Más que lo que tiras Con los dedos y tal Te haces la ficha Literalmente en menos De 5 minutos Tarda a lo mejor 3 minutos o así Y ahora pues La historia Y la historia va De verdad De lo que se le ocurre Al master De cualquier cosa A veces digo Por ejemplo Venga que cada uno Escribe una palabra En un papel Leo todas las palabras Por separado Y hago una historia Con eso Entonces Por ejemplo Por decirte un ejemplo A veces Si me las pienso Más en mi casa Lo que sea Y entonces Pues las historias Van de Lo que se Un historio Por ejemplo Era que Había que matar A Adolf H ¿Vale? A este que le dio La segunda guerra mundial Es que no se puede decir En youtube Y cuando lo íbamos a matar Era un extraterrestre Y estaba Y estaba Pues Digamos Preparando una invasión Entraterrestre Y ese Era como su disfraz De humano Otra partida Era que Eran todos Alimentos En una cocina Y tenían que escapar Del cocinero Bueno pues Ya te digo Por qué cosa CC dice Crear un canal De youtube Es complicado El hecho De crear contenido Constantemente No me parece agobiante Personalmente Admiro eso De los youtubers Pues mira Depende de la persona A mí me pasa una cosa Tengo la fortuna De que me cuesta Muy poco En el sentido De Rápidamente Se me ocurren cosas Y no me agobio Con eso Pero sí sé Que hay mucha gente Que le cuesta mucho Y lo pasa mal Y está continuamente Deseando Que le den pistas Para hacer contenido Pero no es normal Cada uno Cada uno Es fuerte En una cosa Digamos Bueno y dice ¿Me podría dedicar Un pequeño Muevecaras A algún trigger Por favor Gracias Antemano Venga Te voy a dedicar Un trigger A ver Es que el muevecaras Estoy en una silla Que no me quiero mover mucho ¿Vale? Entonces Quizá lo hago Más adelante Pero ahora mismo No lo voy a hacer A ver ¿Qué trigger Te puedo dedicar? Venga Voy a Tengo aquí Esto Tengo aquí esto Te voy a dedicar Esto ¿Vale? Mira, mira, mira Tienes que Mirarme a mí A los ojos No mires No mires A los rotuladores No mires Ni al rojo Que está aquí Ni al azul Que está aquí Tienes que mirarme a mí A los ojos A los ojos A los ojos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Bueno, pues eso Voy a intentarle Más rápido Eres el mejor Tú sí que eres el mejor Iker Muchas gracias Hola Matías Conocer a Monserre Por supuesto Es un crack Me encanta Además hace cosas muy novedosas Me gusta mucho Un teléfono y un micro Y a grabar Exactamente Alba O sea Es verdad Que no te he respondido Creo No se necesitan muchas cosas Es un micrófono O sea Algo que grabe Imagen Algo que grabe sonido Y muchas veces Incluso si te lo ocurre Te puede sobrar una de las dos Fíjate lo que te digo Eso sí Tienes que darle vueltas al coco Con tus menos herramientas Tienes que darle más vueltas al coco Es normal La clave en Google Es que grabe y suba el vídeo Y hacer lo que te gusta Lo que no O sea Speed painting No Esa es la aportación de Alba Y me parece todo Completamente correcta Marta dice Hola Y yo le digo Hola a Marta La SMR Es tu favorito Pues mira Es que ¿sabes qué pasa? Que con la SMR Me van variando Me van variando mucho Mira yo En las descripciones De mis vídeos Tengo puestos como los SMR Amigos ¿no? Entonces con y mon SMR Albaca SMR Manu delco SMR La tita Anabel La simetría SMR Me encantan Últimamente estoy escuchando A ¿Cómo se llama? Andrea SMR Se me ha olvidado Es que soy muy malo Para los nombres Y para las caras Pero si en el SMR Esta chaparra que es rubia Así muy delgada Y tal Últimamente estoy escuchando No sé Es que va por rachas A veces estoy con esa A veces estoy con otra Eso suena mal ¿Verdad? Por ejemplo También me gusta mucho El Seiger ¿Cómo se llama? Seiger ¿Hay algo así? SMR Bueno Depende de la época Hola Jorquito ¿Cómo descubrirte la SMR ¿Cómo descubrirte la SMR? Me dijo Arturo Pues A ver La SMR como tal no Pero yo recuerdo que una vez Estuve en un sitio En el que me hicieron Una relajación guiada Pero hace muchos años Yo era muy pequeño Y me encantó Y con YouTube Busqué esa sensación Continuamente Hasta que vi que empezaron A salir vídeos El primero que Se titulaba SMR Como tal Era uno de Hermetic Kitten ¿No? Se llamaba ese muchacho No sé si sigue Y a partir de ahí Lace uno con el otro ¿Crees que te acordarás De mí si te escribo Una semana después Y te escribo El molinete No sé qué es el molinete Y no sé si me acordaré De ti No es nada personal Es que De verdad tengo Muy mala Memoria Para muchas cosas Tengo la cabeza En 20 sitios Así que si no me acuerdo Disculpa Pero claro Escribidme por Tengo en las redes sociales Seguidmela Tengo normalmente En la descripción De los vídeos Ceci se puede intentar Lo agradezco por el consejo Y el ánimo alba Nada Muchas gracias A ti Ceci De verdad De verdad En serio O sea solamente Con que lo hayas propuesto Y la intención De verdad En serio Lo valoro Infinito Te lo digo completamente En serio Y si veo algo así Voy a flipar Absolutamente Así que nada Gracias a ti Por participar No ¿Sería el príncipe De Maquiavelo? No Me leí la precuela El principito Debe ser la precuela No sé Digo yo Tengo que estudiar Tengo clases Proverte más directo Que va muy bien Este Proverte más directo Lo tengo siempre Vale Sofí Muchísimas gracias Vaya que la que estás hecha Nos vemos en otra Dana ¿Te gusta leer? Si es así ¿Qué género te gusta? Bueno ya lo he comentado antes Y mi género favorito No lo sé No lo sé Quizás La fantasía medieval Quizás Quizás Hola Isabela Daffer Tus colores de fondo Son fríos Estos son tus colores favoritos Podrías utilizar colores cálidos Sí A ver Es que creo que ahora No sé Me pega más Ahora mismo Usaré este tipo de fondo Seguramente en el futuro Cambie ¿Vale? Lo que hay que pensar El mal Es natural El pensamiento Uy Voy muy atrasado Con los mensajes Voy a intentar ir rápido El mal Es natural El pensamiento Humano En la oponencia Según el contexto Que percibimos Hacemos Hacemos algo ¿No? En el contexto De la condición Al ofrecimiento De la maldad Yo creo que hay más Sinceramente Yo creo Que es un 50-50 Hay gente Que nace Y es psicópata O sea No ha hecho nada Pero es que nace Siendo psicópata Tú piénsalo Por ejemplo Estos grandes Asesinos Conquistadores Por ejemplo Atila el 1 ¿Vale? Atila el 1 No tengo ni idea Porque no sé Mucho de eso Pero probablemente Atila el 1 Era un psicópata Probablemente El Che Guevara Era un psicópata O sea Quiero decir Gente que asesinaba Y sin problema O sea Asesinaba Y ¿Sabes lo que te digo? O sea Como costumbre Entonces Me imagino Que son psicópatas Ahora No es lo mismo Eso No quiero decir Que son psicópatas Me refiero Que deben tener Algo en la mente Para poder proceder A hacer eso Y además Ser un líder En eso Entonces Me imagino Que deben tener Algo en la mente Pero claro Un poco No es lo mismo Ser un psicópata En esa época Que te sirve Porque Un psicopata Asesino No todos los psicopatas Son asesinos ¿Vale? Porque en esa época Eres útil En cuanto a que Tu agresividad Tu violencia La puedes Usar De una manera Que vas a ser Admirado incluso Lo mismo Eso que en la sociedad Actual Que si eres un psicopata Asesino No vas a ser valorado Bien ¿Entiendes? Entonces Ahí está un poco la cosa Y yo creo que Que se nace Y se hace Si tú naces Predispuesto Pero te educan Para no serlo Es posible Que no lo seas Pero sí que creo Que la educación Es fundamental Fundamental Y el entorno En el que te manejas Hay gente que tiene Una buena intención A la hora de educar Pero Es un desastre Alba dice Que enseñar Las Bueno Lo que te imaginas Tampoco Efectivamente Buenas noches a todos Que madrugo mucho El viernes Por la oficina Si a todos Afer Crack Tú Alba Muchas gracias Por pasarte Aunque ya no lo estará leyendo Claro Voy súper atrasado Hola Me un saludo Digo Hace un año Siempre pongo Hola Yellow ¿Qué acabo de escuchar? No lo sé No lo sé Rec Crear un only Ya está descartado Vale Me imagino Que alguien lo ha propuesto En los comentarios Y Honeymoon Que es una crack Lo ha borrado Perfecto Muchas gracias Emanuel Ah vale Usuario Perdón No te entendí El mío Pero me ha puesto A irme Chequín Me he echado De aplicaciones Bueno Alba Ya saben Aquí Aquí siempre se está dispuesto A hablar Por cierto Si no te has suscrito Y todo eso Suscribíos ¿Vale? Yo mismo La placa de los 100.000 Creo que queda mucho Pero ojalá ¿Te pareces un poco Enrique Iglesias? Imagínate Mira Es decir Creo Que no Me han dicho Que me parezco Enrique Iglesias Que me parezco A Superman Que me parezco A ¿A quién era? A Fernando Alonso Bueno Creo que no me lo han dicho Eso Pero gracias Enrique Iglesias Un tío guapo ¿Cuántos años tienes a Fer? Ya dije que los Pokémon legendarios No tienen edad Recha y Zendini En plan subido la serie De la 97 La de dibujitos Ah Pues mira Muy buena esa Y será lo mismo Que me gustaba Hay que leer De a Fer Lo sé Hola Adán Víctor Eres andaluz Y nací en Andalucía Hola Adán Pues nada Pues muy bien Estoy aquí Muy contento Porque creo que está teniendo Muchos éxitos Estoy muy contento ¿Eres pelirrojo? Sí Soy en parte pelirrojo Mati Cuando te enganchas La lectura No te picas Y le das a saco Por temporada Sí Alba Soy consciente Pero Tengo el cerebro Al revés Da Fer ¿Qué es el inaudible? ¿Puedo hacer un ejemplo? Bueno me parece Arturo Que esa es Una Trequimela Muy interesante Para intentar engañarme Y que haga inaudible Pero Me ha gustado Así que Venga lo voy a hacer Se ha entendido Es como que no se entiende Entonces ¿Se ha entendido o no? La pregunta en sí mismo Es paradójica William dice Si me hace roberte En una televisión Que no se actúa Alcoba Wow La palabra alcoba Me encanta En serio Pero sí Me he tenido que cambiar Porque aquí sí hay buen internet Adiós Alba Adiós Hola Galo ¿Cuál es tu animal favorito? Mira Dana Te voy a decir Mi top 3 animales favoritos Son El gato El conejo Y el erizo Gael Hola Gael ¿Estás en directo Solo en YouTube? Sí Estoy probando en YouTube Otro día probaré En La plataforma Esta es la plataforma morada Y esta aquí es la plataforma mal pagada Ya probaré Ya probaré Hola Matioli El pato mutante Cierto Ah Lo tengo en otra habitación Lo tengo que traer ¿Tienes trigger favorito? Pues mira Mi trigger favorito Creo que es El clicking Andrea Whispering Sí, sí Creo que es Andrea Whispering Creo que se llamaba así Efectivamente Galo Uno que le pone ojos Al 3Dio Es Es O no sé qué Es el que le pone ojos Ese Dio Me parece una locura Bueno Sí Pau Fire Buenas noches Buenas noches de Girona Hola Matioli Me encanta Me divierto Mientras me relajo Pues nada Muchas gracias Me alegro muchísimo Zouter dice Saludos desde Málaga Un saludo a Zouter A ti Y a Málaga Hola Adrián Horner Pues nada Estoy muy bien Y muy contento Y si Antonio Esto es historia Antonio Lo sabe Dioter Play Tienes que hacer más Sigue mi instrucción Para dormir Tengo varios Tengo varios De esos Y a mí personalmente Me encantan Pero no suelen funcionar Muy bien Hola Lancelot Muchas gracias Hola Bore Nací en Sevilla Pero Ya Me he ido moviendo Adrián Lo hace muy seguro Ojalá Joney dice Si tiene en cuenta Si es verdad Tengo en cuenta De TikTok Y de Instagram Vale Por seguir Me dicen que me parecía Superman Pero al que se murió Ojalá Yo fuera Henry Cavill Ojalá Ojalá Sería increíble Me miraría al espejo Todos los días Y no como hago ahora Hola Fiorela ¿Son todas las ideas Respetables? No Y si no ¿Se tienen que respetar A todas las personas O hay que separar Las ideas de las personas? Vale Esa idea Esa pregunta Me encanta Sinceramente Me pegaría hablando Mucho rato Con esas preguntas Me parecen muy interesantes Las preguntas Que estás lanzando Rodrigo Pineda Me encantan Y sinceramente Creo que todas las ideas No son respetables Algunas son respetables Y otras no ¿Y las personas Son respetables? Pues creo que las personas A priori Son respetables Pero Cuando esas personas Sin un motivo Aparente Bueno Sin un motivo Demostrable Vamos a decirlo así Faltan el respeto Dejan de ser respetables Yo no pienso Que haya que respetar Todas las opiniones Sinceramente Incluso Va a sonar un poco Pero Pienso Que hay gente Que Que no se hace Respetar Hacerse respetar No es pegarle a alguien Ni Estar por encima No, no Hacerse respetar Es simplemente Ser respetuoso Ser respetuoso Para mí Ya te hace respetar Recién me di cuenta Que estaba en directo Pues aquí estoy Fiorella Buenas noches Defer Solo quería cuidarte Con el día Hacer directo Creo que tienes Mucha inventiva Y que lo voy a generar Muchísimas gracias Carlos por él De verdad Estoy Me siento Súper feliz Y Súper Súper Agradecido De verdad De verdad Muchísimas gracias De verdad O sea Me hace muchísima ilusión Y Y me encanta Acabaré el directo Más o menos Creo que en 7 minutos ¿Vale? Que es cuando va a dar Ya la hora y media Nada Simplemente Para que lo Para que lo sepáis Esto en verdad Era una prueba Y pretendía durar Media hora Pero ya vamos Vamos a hacer una hora y media Así que estoy Súper feliz En serio Tienes que hacer directo En TikTok Bueno Sí Quizá algún día El TikTok es que es muy distinto ¿No? No sé ¿Algo consejo para alguien Que tiene miedo De crecer? Mega sapo Me pregunta eso Qué buen nombre En serio Pues Croac Eso sería lo primero Para decir la mega sapo Y lo otro No sé a qué te refieres Exactamente Con crecer Crecer a nivel personal Crecer a nivel profesional Crecer de Estatura ¿A qué te refieres? Buenas noches Firela Dice Adiós Daffer Trataré de estar en un próximo Ereo Ha sido un placer Nada El placer de verdad Ha sido mío Gracias Hola Daffer Esto lo dice Luis Enrique El entrenador de la selección Supongo Que tenías que expandir Tu smr de diferente manera Un saludo Si así No es que nadie te diga Nada Pues muchísimas gracias Pero una cosa Diciéndome eso No me estás diciendo tú Lo que debo hacer ¿Eh? ¿Qué te parece eso? Te explota la cabeza ¿Verdad? Nada Muchas gracias Luis Enrique Y de hecho Puedo hacer un vídeo De inaudible Tengo varios Tengo varios Keina nos dice Muy relajante Deberías abrir un canal De smr Sí, lo estoy pensando Lo estoy pensando Lo que pasa es que no sé Si dar el paso ya O esperar a que Este el vecino Con el trompo Ahí Entonces creo que Ahí creo que abriré El canal Definitivamente Hola Arturo Cabral Hola Daffer Lucas Mencía Me dice Aprovecho esta ocasión Para darte las gracias Por tantas noches En las que me has ayudado Te debo mucho Muchas gracias Muchísimas gracias a ti Yo estoy aquí Para servir Simplemente En serio Muchas gracias a ti Lucas Hola Crybaby Crybaby Es dramático Me gusta el nombre Crybaby El chico llorado Me representa Me representa Pues nada Estoy muy bien Y muy contento No estoy crying Ahora mismo Bonnie Moon Que es como Me pareció a Bonnie Moon Hola ¿Qué opinas del smr Como lo has hecho De algunos creadores? Pues Me parece fatal Sinceramente No me gusta Que se sexualice A ver Hay gente que es Súper atractiva De manera natural Y ya está O sea ¿Qué culpa tiene esa persona? Pero Cuando Utilizan el smr Para algo Que no es el fin Del smr Quiero decir Hay otras páginas Y otros sitios Para ir a consumir Ese tipo de cosas Entonces me parece Que dan una imagen Que no es real Y de por sí El smr Ya tiene una imagen Muy extraña En el inconsciente En el subconsciente Colectivo Como por encima Digamos que no ayuda Babecat Dice Tu smr De los pocos Que me dan coquillas Pues Me alegro No sabes cuánto Zil Hola Hola Zil ¿Cuántos años tienes? Si es que no te molesta decirla Hola Fiorella Ya lo he dicho varias veces Los comunes legendarios No tienen edad No se sabe exactamente Cuando nacieron Arturo Por si tú eres El superman Del smr Bueno Bueno Con ese comentario Voy a seguir volando Muchas gracias Imagina que te digan Que te pareces a Enrique A ver ese pedazo Cumplido Pues Sinceramente Ojalá Esto es como el meme En plan Alguien en Estados Unidos Le estaría diciendo a Enrique Oye Te pareces a Baffer SMR Te imaginas Hay que respetar a la gente Tiene su opinión Si luego no se está de acuerdo Es otra cosa Claro Por supuesto Mira Yo tengo muchos amigos Con los que no estoy Nada de acuerdo Con sus ideas Pero Nada Nada de acuerdo Pero yo por supuesto Lo respeto Y lo quiero Y son amigos míos Pero sí que es cierto Que hay gente Que Es que yo creo que las formas Son muy importantes Y el cómo expresar algo Es Super importante Entonces El hecho De que una persona No sepa bien Ya no es que no sepa Sino que Adrede Habla de una manera Un poco despota Despectiva A mí eso me Sinceramente Lo que me da ganas De darle un puñetazo No lo hago Bueno soy Más pacífico Que el Bifruta Pero Tío Hola Daffer Saludos Hola Mafé ¿Por qué se me recomienda De las religiones Y la influencia Que tiene la sociedad? Pues mira Mafé Te voy a decir una cosa La religión me parece Increíble Me parece espectacular Me parece buenísima Eso sí La religión Tiene valores muy buenos No matarás No robarás Sin embargo Lo que no me gusta Es la iglesia La iglesia Que es una institución Que se aprovecha De esa buena intención De la religión Eso no me gusta Por culpa Por culpa De esas instituciones Se han cometido Crímenes atroces ¿No? Entonces Eso no me parece La religión como tal Lo que es el espíritu De esa religión Sí me parece genial Ojalá todos fuéramos Por ejemplo Cristianos Por decir una religión Porque es que Si todos fuéramos Cristianos Y cumpliéssemos El mundo sería maravilloso Pero bueno Yo soy agnóstico ¿Cómo una hora y media Si parece que llevo 10 minutos aquí? Pues sí Rulo Llevo aquí 1 hora 28 de hecho Hola Enrique Que tarde al directo Un poco Porque estoy a punto de cerrar Lo del Mariscal Buenas tardes ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta Demi Lovato? Hola Pedro Pues Demi Lovato No la conozco Y la música que me gusta Es aquella que es Muy ingeniosa Por eso me suele gustar Normalmente El hip hop El rap O Aquellos cantautores Que son muy diferentes Porque tienen ingenio Y eso es lo que más me gusta Bueno Un grupo muy mainstream Que también me gusta Es Queen Por ejemplo ¿Vale? Hola Jensito Friedi ¿Qué pena de cómo Desinformaciones Aprovecha la persona Tercera edad? Mira Hola Queinanos Es una gran pregunta Y muy interesante Tengo que decir Que yo personalmente No me fío De ningún medio De comunicación Y creo que Que todo 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 Está manipulado Entonces Uy Entonces la iluminación Se me corta de vez en cuando Pero aquí estoy Entonces ¿Qué pasa? Que Es que creo que todo Está manejado por políticos Y yo soy completamente Y yo soy completamente Antipolítico Creo que todos 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 Quizás se salva Uno En el mundo Dos No lo sé Pero prácticamente todos Están ahí por su propio beneficio Y no por el beneficio del país Entonces Me parece muy No sé Me parece poco Poco honrado Amé Este vivo Espero Que hagas más Realmente Tienes mucho talento Haces que la persona Sientan relajadas Te quieren mucho Muchísimas gracias De verdad En serio ¿Cuál es tu color favorito? Depende del día Hoy es el verde Por ejemplo ¿Ves? Ahora que Cristian ¿Cómo estás? Pues muy bien Muchas gracias por preguntar Airpro Hola Hola Mira atrás tuyo Sí, sí Mira atrás tuyo Mira atrás mío Y he visto a Bueno Aquí podría ser En plan a tu madre Pero no Que sea respetuoso Justo aquí Es brutal Algunas canciones La música De Gustavo Será a ti Como solista Te encantaría Pues mira Sería interesante Verlo Hola Edwin Saludo a ti Y a Colombia Si te gustaría El ingenio Pero escucho Un grupo argentino Llamado Camada No lo conozco Anabel Eres guapísimo Me gusta mucho Queen Muchas gracias Anabel Que Queen Son increíbles Me encanta Que sea de Cerati Un directo De Duffer Me encanta Arturo dice ¿Juegas Juegos O jugaste? Siempre juego Siempre juego Me encantan los juegos De lo que sea Videojuegos Juegos de mesa Jugar al escondite Todo ¿Vale? Todo Y bueno Voy a ir cortando ¿Vale? Hola Emanuel ¿Por qué no era mi comentario? No Yo lo estoy Aquí me salen los comentarios Y yo lo estoy leyendo O sea Si YouTube No lo pone No es mi culpa Pero yo Me salen aquí Porque ignoro los comentarios No los ignoro Emanuel Hola Duffer Y por tanto Gracias a ti Ya ya Muchas gracias Hola Diego Gracias Duffer Y en el esquina Para relajarse Pues justo Cierro ya Blanca Y hola Andrés Hablan Buenas noches Anabel Nada Que voy a cerrar ya el vídeo ¿Vale? Lo voy a intentar dejar subido No sé cómo se hace Pero lo voy a intentar Y nada De verdad De verdad Muchísimas gracias Gracias a todos De verdad Muchísimas gracias A todos Y a todas Por venir Me siento Súper 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 Agradecido Y súper Afortunado Yo me esperaba Que a lo largo De todo el directo Fuéramos a tener 10 personas Y tengo 207 me gusta Y 83 Viéndome De verdad Me siento Súper Súper Agradecido De verdad Muchísimas gracias Decir Que nada Que si os ha gustado Puedes darle me gusta Comentado Lo que sea Por cierto Pamplin En mi vídeo En mi descripción Tengo Una colaboración Con Pamplin Por si queréis Comprar Con mi código Que os regalan Hacen envío A cualquier parte del mundo Y con mi código Os regalan Uno que hace dinero ¿Vale? Así que nada Simplemente Ya está Hecho aquí Y la promo Guau 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 Súper Promo Guau Para ampliar Ahora mismo Esta forradísima Gracias a mí Y nada En serio Muchísimas gracias Estoy súper contento Y por supuesto Gracias a la gran Honeymoon SMR Que ha estado Modelando Todo el directo Nada Muchas gracias Espero que descanséis Muy bien Y nada Estoy muy contento Con cómo será el directo Espero Espero Hacer más ¿Vale? Ahora no sé Cómo se quita Honeymoon ¿Tú me puedes decir Cómo es? Porque no tengo ni idea Tengo una X en la esquina Le tengo que dar a eso Ahí acabo el directo Honeymoon Puede ser A ver Sí Veo una X ahí Veo una X ahí En la esquinita Le doy Ahí acaba el directo Vale ¿Y se guarda el directo Entonces ahí? ¿O qué? Vale Genial Pues nada Muchas gracias Honeymoon De verdad De corazón Honeymoon La llevo en el corazón Y nada Muchísimas gracias A todos De verdad ¿Vale? Muchísimas gracias En serio Estoy súper contento No me lo creo Nada Adiós 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 Espero que os haya gustado Un saludo a todo el mundo Y descansen A ver Voy a cortar Sí Adiós 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 Adiós